¡Hola! ¿Hablas inglés? Pues vaya. ¿Y qué pasaría si dijera que no? Implicar conocimiento bajo la apariencia de negación. Ciertamente una paradoja curiosa. Le eché la mirada que había perfeccionado cuando tenía doce años e iba a ser el hipnotizador más grande de todos los tiempos. Era mortal. ¿Estás intentando hipnotizarme o es que estás estreñido? Desgraciadamente había perdido práctica. ¿Has visto al doctor Pigram? No. Ha recogido y se ha ido. ¿Sabes a dónde, por casualidad? De vuelta a Inglaterra, supongo. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? No mucho siento decirlo. Hace tiempo que se olvidó la mayor parte de su historia. Ah, pero si esas piedras viejas pudieran hablar, ¿qué historias contarían? Historias que te pondrían los pelos de punta y te darían la sangre. ¿Sabes? Se dice que este castillo tiene más de 600 años. ¿Quién construyó el castillo? Matt Felan, el primer lord de Lodgemarn. Bueno, estoy diciendo lord, pero realmente era poco más que un cacique de pueblo. Él construyó este castillo con las ruinas que quedaban del preceptorio templario. ¿Dónde estaba construido el preceptorio templario? Justo aquí, en la colina del templo. Felan construyó justo encima de los viejos muros. Se dice que a mucha profundidad, bajo esos muros, hay una capilla templaria. ¿Descubrió Pigram la capilla? No lo sé. Sus trabajadores le juraron guardar el secreto. ¿Te importa si me subo a tu pila de heno para entrar en el castillo? ¿Qué? Te romperías tu estúpido cuello. Eso seguro. ¿Crees que me voy a quedar aquí para ver cómo se desparraman tus sesos? Tendré mucho cuidado, y prometo no denunciarte. No vas a tener la oportunidad mientras yo esté aquí para impedirlo. Por casualidad, ¿has visto un coche rojo deportivo en la carretera? Vi el reflejo de un destello rojo en la colina, y oí el bramido. Desde luego que era un ruido horrible. ¿Un coche deportivo, dices? Un Ferrari, para ser preciso. ¿Un coche de carreras? ¿Y qué estaba haciendo aquí? El pobre tipo debe haberse perdido. El conductor del Ferrari estaba envuelto en un accidente. ¿Ah, sí? Sí, atropelló a alguien a la salida del bar. ¡Qué idiota! ¿Cómo pueden pasar cosas así? Iba demasiado rápido. ¿Tan rápido que se metió debajo del coche? Quiero decir que el coche iba demasiado rápido. Pero cualquiera pensaría que el idiota lo habría oído llegar. Quizás conocías al hombre que atropelló el Ferrari. Se llama Sim Fitzgerald. Ah, lo conozco de sobra. Es sobrino mío. El idiota responsable de atascar mi carro de heno. ¿Lo mató el coche? Ah, no. Aparentemente le hirió. Pero se lo han llevado por la fuerza. Bueno, es un alivio saberlo. ¿No vas a buscar a tu sobrino? ¿Para qué? Por lo que dices es demasiado tarde. Podrías denunciarlo a la policía. Mejor no. Además, ¿qué pueden hacer ellos? Podrían organizar una búsqueda. Solo tienen una bicicleta entre todos. En cuestiones de quién tiene una aceleración mejor, yo apostaría mi dinero por el Ferrari. Creo que debes saber en qué lío se ha metido Sim. No estoy seguro de que quieras saberlo. Pero tú eres su tío. Llevas su misma sangre. Tienes razón. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Si no me quedo aquí de guardia, cualquier idiota puede intentar subirse al montón de heno. ¡Qué dilema moral! ¿Quedarme aquí y vigilar esta construcción agricultural potencialmente mortal? O irme en búsqueda del sobrino pródigo, el hombre responsable de dicho accidente. Necesito pensarlo con calma. ¿Por qué? No hay ningún problema. Tienes razón. ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? Demoleremos el montón de heno. No tienes que demoler el montón de heno para ir a buscar a Sim. Yo me quedaré aquí en tu lugar y advertiré a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para subirse. Maravilloso. Creo que debería empezar mis averiguaciones en el bar. Se encaminó en dirección al bar de McDevitt's, dejándome que contemplara su montón de heno. En la parte de atrás del carro había una pila de balas de heno, precariamente apoyadas contra el muro del castillo. El montón de heno llegaba casi hasta arriba de la pared. Incluso si me hubiera estirado todo lo que podía, no hubiera alcanzado la pared. Lo que necesitaba era un trozo o dos de alicia en el País de las Maravillas. Había una grieta estrecha entre dos piedras donde la argamasa de hace cientos de años se había deshecho. Metí los dedos en la grieta estrecha. Se metía unos pocos centímetros dentro de la roca. Se metía unos pocos centímetros en el bar. Metí los extremos de las clavijas de ascensión en la grieta sin argamasa y les di un fuerte empujón. Se quedaron incrustadas en la pared, sobresaliendo para formar un escalón. Era la cabra más vieja, fiera y desagradable que había visto en mi vida. ¡Ey, Billy! El animal me miró con cara de odio. Detrás de la maldad y el resentimiento había una inteligencia fría. ¿Qué tal va, chico? Me sentí tan amenazado como cuando lo del asesino y sus mercenarios en París. El animal me miró con cara de odio. A lo mejor parte de un arado o algo. La sangre se le van a dar en un cuarto. El animal me miró con cara de odio. El animal me miró con cara de odio. Estoy en serio. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Sin se ha ido a dar una vuelta en un coche fabuloso Eso es todo ¿Por qué no te tranquilizas y te unes a nosotros? ¿Y qué pasa con Sin? ¿Por qué no estáis por ahí buscándole? No tiene sentido organizar una expedición sin tener los medios para rescatar al muchacho es una situación, ¿verdad? Es una situación a vida o muerte 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 La preparación es esencial Por eso me deslicé aquí Para tomar una pinta Me tengo que ir 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 Cuando la balanceé para ponerla de pie, me di cuenta de que había dejado una figura de agujeros en la arena El único objeto en la mesa que me interesó era un saco pequeño El saco contenía un polvo fino blanco Cuando metí los dedos en el suave polvo blanco, me di cuenta de lo que era, yeso blanco Lo usaba en el jardín de infancia para hacer moldes de huellas de patas de animales Busqué en el saco, pero estaba vacío Espolvoreé el yeso en la arena hasta que llené los agujeros Nivelé el yeso con la arena Fue mi primera experiencia de reformas caseras Nivelé el yeso con la arena Fue mi primera experiencia de reformas caseras Traté en vano de mover el panel Coloqué mis cinco dedos en los agujeros de la pared No pasó nada Nivelé el yeso con la arena Fue mi primera experiencia de reformas caseras Fue mi primera experiencia de reformas caseras Fue mi primera experiencia de reformas caseras El grifo chirrió, rechinó y escupió un chorro de agua de color marrón. Tocar el limpiabasos habría sido como meter la mano en una picadora. El brazo del hombre reposaba sobre la toalla, impidiéndome moverla. ¡Hola! ¿Qué hay de nuevo, mister? ¿Qué sabes sobre duendes, Doyle? ¿Duendes? ¿Son esa gente pequeña de los que estás hablando? Toma, y una prima mía estaba casada con uno de ellos. Ah, vamos. ¿De verdad crees que me voy a creer eso? Te estoy contando la pura verdad. Se quedó dormida encima de un anillo encantado, ¿sabes? Cuando se despertó, ahí estaba él, un hombrecillo pequeño, todo de verde. Cuéntame algo más acerca de tu prima y el duende. ¡Oh, no! Bueno, la joven Mary se quedó sin habla, especialmente cuando el duende se levantó y habló con ella. Sé mi novia, querida mía, dice él, y nunca desearás más riquezas. Ok, dice ella, y él le pone un anillo de margaritas en el dedo. ¡Amén! Así que ahí lo tienes. Prueba de que la gentecilla pequeña existe. Eso no es ninguna prueba. Todo lo que tienes es la palabra de ella. No es cierto. La primavera siguiente ella tuvo un bebé pequeñito. ¿Se convirtieron en realidad las promesas del duende? ¿De qué promesa hablas ahora? De que ella nunca desearía más riquezas. Eso es lo más extraño de todo. Nunca las deseo. Creí que habías dicho que estaba pidiendo el subsidio social. ¿No, Pat? Cierto, Mr. O'Brien, pero hay riquetas y riquezas. Ella me dijo, Pat, dijo, este maravilloso chiquitín es toda la riqueza que puedo desear en la vida. ¿Puedo estrecharte la mano? No, no puedes. ¿Por qué? Porque derramaría la cerveza si lo hiciera. ¡Hasta la vista! Era una toallita con manchas de cerveza. Cuando el hombre levantó el brazo para beber, yo le arrebaté la toalla. Mantuve la toalla bajo el grifo y la empapé de agua. Cerré el grifo lo más apretado que pude, pero siguió goteando. No. No. ¡Suscríbete al canal! El yeso absorbía rápidamente el reguero de agua. Aflojé el trozo sólido de escayola de la arena. Debajo se había formado una copia perfecta de la estatua. El molde de escayola endurecida encajó perfectamente en los cinco orificios correspondientes. Hizo un suave ruido sordo. Luego silencio. ¿Dónde estuviste anoche? En McDevitts. Me puse a beber con Doyle y un par de tipos. Eso explica por qué pareces tan enfermo hoy. ¿Has dormido algo? No mucho. Tuve que compartir la habitación con otro tipo. ¿Roncaba? Difícilmente. Estaba muerto. ¿Y dices que Pigram ha desaparecido? Sin dejar rastro, pero mi visita no fue perder el tiempo del todo. ¡La gema de Pigram! La gema de los templarios. Quienquiera que sea Jacques Marquette se va a llevar una desilusión. ¿Jacques Marquette? Es el hombre que tenía que haberle recogido la gema a Pigram. ¿Qué planes tienes? Quiero averiguar quién era, qué era o dónde estaba Montfasón. Todo lo que tengo para conseguirlo es su nombre y un dibujo de un hombre ahorcado. Vamos a ver el manuscrito otra vez. Ese es el trípode del Museo Krune. Esa es la gema que Pigram encontró en Lodzumar. No puedo quedarme aquí todo el día, aunque me gustaría. Ok. No te olvides de buscar a Lobinó en el Museo Krune. ¿Y por qué no me ir a saber si Rosso ha oído algo? Ok. ¿Hay algo más que puedo hacer por ti mientras estoy fuera? ¿Compras? ¿Un paseo a la lavandería? Cuídate. No te olvides de buscar a la lavandería. No te olvides de buscar a la lavandería. ¿Qué? Perdone. ¿Qué quiere ahora? ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Marquette? Sí. Era conocido por el nombre de Topo de Montmartre. He oído que está hospitalizado. Probablemente enviado allí por algunos de sus rivales. ¿A qué hospital han llevado a Marquette? A la clínica Harry Major, en la avenida Saint-Henri-Saint-Henri-Saint-Henri-Saint-Henri-Saint. A la salida del hotel Ubu. Me detuvieron cuando salía y me registraron los bolsillos. ¿Podría descubrir a los sospechosos, monsieur? Uno parecía un gorila y el otro parecía una comadreja. Sus nombres son Flap y Guido. Bon. Esta vez los atraparé. ¿Qué va a hacer con respecto a Flap y Guido, sargento? Voy a machacarlos, monsieur. Llevo años esperando tener algo contra ese par. Ahora ha llegado mi oportunidad. Ya les enseñaré. Y también al inspector. Gracias, sargento. Gracias por tomarme en serio. Me limito a cumplir con mi deber, monsieur. ¿Está Rosso aquí? Sí, está aquí. ¿Quiere hablar con él? Sí. Un momento, monsieur. Es esto, monsieur. Insiste en hablar con usted de nuevo. Gracias, Moué. ¿Y ahora qué, monsieur? ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Marquette? Jacques Marquette. ¿Marquette? Conozco bien el nombre. Está fichado por supuesto chantaje, secuestro, provocación de incendio y robo de obras de arte. Un todoterreno, ¿eh? ¿Cómo es que está suelto? Su bravura solo puede compararse a la habilidad ante el juez de su abogado. ¿Ha oído hablar del doctor Pigram, el arqueólogo? ¿Molly Pigram? ¿El segundo hijo de Lord Barclay Pigram? No sé, leí acerca de él en una revista. Eso lo dice todo de la eficacia de la rehabilitación. ¿Qué ha hecho esta vez? Ha hecho un importante descubrimiento arqueológico en Irlanda. ¿Conoce bien a Pigram? Tengo conexiones con la familia, pero yo no diría que lo conozco bien para nada. ¿Se llama realmente Molly? Por supuesto que no. Ese era el mote que le pusieron en el colegio. Todos sus amigos y conocidos lo conocen por Molly. ¿Conoce a un par de maleantes llamados Flap y Guido? Conozco a esos dos desde que terminaron el colegio de educación especial. Guido hace la parte desagradable del trabajo, pero el cerebro de la pareja es Flap. ¿Dónde ha oído hablar de ellos? Me los encontré delante del hotel Ubu. Hasta la vista, inspector. El viejo edificio había conseguido mantener algo de su grandeza original. Las añadiduras modernas quedaban como una gorra de béisbol en una estatua medieval de un santo. Me sentí un poco culpable cuando intenté la puerta, como si fuera un ladrón de tumbas. Agarré el pomo con un temblor involuntario de la mano y tiré. La puerta estaba cerrada. ¡Perdone! ¿Es esta la clínica Hagenmeyer? Así es. Pensé que era un vivero. Ah, las plantas. Fueron idea mía. Un poco de verde para evocar el espíritu de la naturaleza. ¿En qué puedo servirle? Vengo a ver a Jack's Market. Ah, sí. ¿Es familiar de nuestro cliente, monsieur? Bueno, soy su... hermano separado hace tiempo. ¿Un hermano con la mitad de año, su nombre diferente y con acento americano? Sí, la gente siempre dice eso. Yo le echo la culpa a mi madre. Nos separaron cuando éramos muy pequeños, después de una equivocación en la guardería del centro comercial de Auckland. No he oído nada tan ridículo en mi vida. Me imagino que no. Entonces, ¿puedo ver a Marquette antes del funeral? Con esa actitud no va a llegar a ningún sitio. Mis instrucciones son muy claras. Nadie puede ver a Marquette. Así que a no ser que pueda probar que es familiar o amigo cercano, aquí está perdiendo el tiempo. Gracias por su ayuda, ma'am. De nada. Hola, me llamo George Stobart. De verdad. Si quiere una cita, vaya a ver a la recepcionista. Estoy buscando a un tipo que se llama Jacques Marquette. ¿En qué departamento trabaja? No, es un paciente. Ya veo. Se da cuenta de que hay una política estricta sobre las ahorras de visita, ¿no? Esto es importante. Tengo que hablar urgentemente con Marquette. No hacemos excepciones a las reglas. Es una cuestión de vida o muerte. Que este hospital vaya como la seda es cuestión de vida o muerte. Por eso tenemos reglas. Creo que debería advertirle que Marquette no es lo que parece. Explíquese. Está aliado con un puñado de tipos que quieren dominar el mundo. Tonterías. Además, los empresarios de Marquette han pagado por adelantado una de nuestras habitaciones privadas más exclusivas. ¿Me podría decir quiénes son los empresarios de Marquette? Por supuesto que no. Gracias por su ayuda. Hola, me llamo George Stobart. Encantado de conocerle, sir. Llámame George, si quieres. ¿Seguro? Sí, ese es mi nombre. Mi nombre es Benoit, pero todo el mundo me llama Bunny. ¿Banny? ¿Conejito? Sí. Solía tener esa manía cuando era pequeño. No lo comentes, Benoit. ¿Sabes algo de un paciente llamado Marquette? No, señor. No sé mucho de ningún paciente. Nunca he encontrado a un médico que admita que es simplemente humano. Solo estoy de práctica, señor. Estoy seguro de que me haré con el control de la situación. Estréchame la mano, Benoit. No creo que sea una buena idea, señor. ¿Y eso? Dermatitis. Yo no tengo dermatitis. Yo sí. Te veré luego. Bien. La mujer se las apañó para parecer agobiada y con mucho trabajo, aunque no parecía estar haciendo nada. Perdone. ¿Ha visitado a Marquette un hombre vestido de payaso? Oh, no. ¿No ha visto a un hombre disprozado? Bueno, está Teodoro el oso. Viene todos los jueves para entretener a los niños. Yo creo que les asusta, con ese disfraz tan malo de oso. Si tuviera que estar en la cama con tubos en cada orificio, sería la última persona que querría ver. ¿Ha tenido Marquette la visita de un par de delincuentes? Espero que no. ¿Puede describirlos? Un tipo blanco que parece una comadreja y su amigo, el gorila. Parece que se han escapado del zoo. Gracias por su ayuda, ma'am. De nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A qué le recuerda esta nariz postiza? Oh, es una nariz de payaso. Eso es. ¿Por qué no me deja en paz y se va a molestar a otro? Mire este carnet de identidad. Así que es Merlin. Marquette ha estado preguntando por usted. ¿Por mí? Sí. Estaba gritando su nombre cuando lo trajeron aquí. Ahora, déjeme ver. Si no me equivoco, estaba en el ala B12. Oh, le han trasladado a... Madre mía. Está en el ala J2. Y esa es... El ala de la enfermera Grendel. El ala de la enfermera Grendel. Seis y diez. Movimientos intestinales. Y pobrecito del que no tenga resultados. Sus pacientes son como los perros de Paulot. Suena como una pesadilla. Peor que eso. Si la enfermera Grendel es tan mala, ¿por qué la toleran las autoridades? Es como si formara parte de la decoración. ¿Quiere decir que lleva mucho tiempo aquí? No. Lo que quiero decir es que no hay un hombre en la clínica que no se haya enfrentado a ella. Me empezaba a hacer una idea. Esta mujer estaba celosa, con una gran C mayúscula. ¿Dónde está el ala de la enfermera Grendel? Al final del pasillo, a la izquierda. Tuerza a la derecha en el cuarto de baño de los médicos. Y otra vez a la derecha en el salón de café para los ejecutivos. Pase la sauna de los administradores. Y tuerza a la izquierda al final. Eso es J2. Y buena suerte. Gracias por su ayuda, mam. De nada. Gracias por ver el video. Cuando giré la esquina, vi de dónde venía ese horrible sonido que retumbaba en los pasillos. Era una pulidora industrial, con un tipo extraño arrastrándola. Cuando tiré del enchufe, la máquina pulidora tosió, chisporroteó y paró en seco. Señor brillante, ¿qué te pasa, amigo? No estaba de humor para suelos brillantes. A lo mejor la cara de un sirviente tan increíblemente feliz me había hecho sospechar demasiado. Quiero decir que sabía que era mi imaginación. Pero el agua sabía... bueno, extraña. No había manera de que pudiera mejorar la escultura con el conserje mirándome. Cuando tiré del enchufe, la máquina pulidora... ¡Otra vez no! Hoy no es un buen día. No había manera de que pudiera mejorar la escultura con el conserje mirándome. No había manera de que pudiera mejorar la escultura con el conserje mirándome. No había manera de estar con el conserje mirándome. No había manera propia. No había Yemen brother, conservatives son los cuales son los hurtos que buscan el condens population. Pero menciona cuando era la óle groups picked up en malos Fashion, mis ¿Qué pasa si estira la pata? Aquí no se puede hablar así. Esto es un hospital. Tendrá que marcharse. ¿Tiene en este ala un paciente que se llama Marquette? Oui, monsieur. Está en la habitación privada al final del ala. Se le ha colocado en aislamiento estricto. Me puede decir cómo está mi hermano, ¿no? Claro, monsieur. ¿Cómo se llama? Jacques Marquette. Déjeme ver... Está satisfactorio. Me habían dicho que se estaba muriendo. Bueno, sí. Se está muriendo. Pero el doctor ha descrito su estado como satisfactorio. Es una mejora comparado con ayer. ¿Sabe quién ha pagado la habitación de Marquette? No, por supuesto que no. Un tratamiento preferencial como este debe costar un riñón. Eso no es mi problema, monsieur. ¿Tiene algún payaso en el ala? Pero... sí tenemos uno. Un payaso profesional. Seguro que alegra este sitio. No mucho. Monsieur Boissy está en coma desde hace tres meses. ¿Qué le pasa a Boissy? Sufrió un grave accidente. Una acrobacia tonta con un monociclo. Su estado actual se debe a un choque postraumático. No es probable que haga el payaso otra vez. No hay mal que por bien no venga. ¿Reconoce esta nariz roja? ¡Ay, qué pena! No creo que la vaya a necesitar más. ¿Quién? Monsieur Boissy. El payaso comatoso. ¿Conoce a Merlin de Electrónica Gruber? No, no le conozco. Gracias, enfermera. Vuelva a la hoja de visita, monsieur. Gracias. ¿Cuándo es? El segundo martes de cada mes. Cuando tiré del enchufe, la máquina pulidora tosí. Toma esto. Nada testaruda. Doctor Stobart a su servicio. Buenas tardes, doctor. Ah, hola. ¿Es esta el ala J2? Sí, señor. Los pacientes están listos para la inspección, doctor. Eh, gracias, enfermera. Bueno, ¿quién es el primero? Monsieur Croquette, en la cama 2. ¿Qué le pasa? Se ha estado quejando de pérdida de conciencia. Doctor, necesitará esto. Me dio una caja larga y estrecha de metal y una sonrisa preciosa. Gracias. Hola, soy el doctor Stobart. Hola, doctor. La enfermera me ha dicho que pierde el sentido. Sí, eso es. He tenido ese problema desde que me acuerdo. Es una experiencia extracorporal. De verdad. Como la muerte. Pero no tan definitivo. Ya veo. ¿Cuánto dura? Solo una facción de segundo. Luego me recupero. Puede que no fuera médico, pero de todas maneras tenía un diagnóstico. Este tipo estaba chalado. Sé perfectamente a lo que se refiere. En medicina se conoce como parpadeo. ¿Es grave? Pues claro que no es grave. Es perfectamente natural. Pero piénselo. Dos segundos cada minuto es casi media hora al día. Dos semanas al año que paso en total oscuridad. No tengo tiempo para escuchar esas tonterías. ¿En qué cama está Marquette? A la vuelta de la esquina. En aislamiento. ¿Qué le pasa? No lo sé. Pero los hombres que le trajeron llevaban máscaras y guantes de goma. Oiga, usted es médico. ¿Cómo puede ser que no lo sepa? Los médicos no lo sabemos todo. Entonces, ¿por qué se comportan como si lo supieran todo? ¿Ha tenido Marquette alguna visita? No, ni yo tampoco. Esto es lo peor de estar en el hospital. Te sientes como si el resto del mundo te hubiera abandonado. Ya sabe cómo es. La vida sigue. Gracias por esas palabras de consuelo. Bueno, adiós y buena suerte. Gracias, doctor. Gracias, doctor. El gráfico mostraba un continuo descenso del pulso y un aumento de la tensión sanguínea. Me chocó ver la vida de este tipo reducida a unas pocas líneas dentadas. Gracias, doctor. Perdóneme, señor. Perdóneme, señor. Debe ser el chico nuevo. Eh, sí, debo ser. Bueno, deje de dar vueltas y haga algo útil. Muchacho, ven aquí, chico. Este es Benoar, mi sobrino. ¿Puedo confiar en usted para que cuide de él? Cuídela usted mismo, carroza. ¿Quién se cree que es? Soy Félix Hagenmeier. Señor, ¿puedo decirle el honor que es para mí conocerla en persona? Usted está en mi cuadro de honor médico, con Pasteur y Liri. Considero un privilegio. No, un honor cuidar de su sobrino, señor. Acaba de terminar la facultad de medicina. Le abrirá los ojos ver cómo trabaja un médico de verdad. ¿Seguro? Dele una vuelta. Enséñele sufrimiento de verdad. Hasta luego, Hagenmeier. ¿Podría ahora echarle un vistazo al enfermo de la cama número 3? Se llama Egip Sobmax. ¿Cuál es el problema? Está delegando. Acaba de salir del quirófano. Se está recuperando de una operación importante. Le tendré vivito y coleando antes de que pueda decir, Lázaro, levántate y anda. Hola, ¿hay alguien en casa? ¿Quién es usted? Me llamo Dr. Stobart y estoy aquí para llevarle por el difícil camino de la recuperación. El Dr. Monroe dijo que lo mío no tiene cura. Su problema es que ha estado en cama demasiado tiempo. ¿Estás seguro de que es médico licenciado? Será mejor que se lo crea. ¿Qué me puede contar de Marquette? Es el hombre de la habitación privada. No, esa habitación era mía antes de que me echaran como un vulcán o cupa. ¿Sabe lo que le pasa a Marquette? No me dicen ni siquiera lo que me pasa a mí. Dígame, doctor. ¿Qué opina? Es demasiado pronto para decir nada. Pero si he estado aquí tres meses. ¿Qué piensa de la enfermera Grendel? Es una joven muy eficiente. ¿Eficaz? Parece que está hablando de una aspiradora. No tengo quejas. La recepcionista describió a la enfermera Grendel como un monstruo. Bueno, eso no es verdad. Es muy estricta. Pero ese es su trabajo. No, tienes que tener disciplina. En un sitio como este. Hasta luego. Doctor. ¿Qué pasa? No me ha tomado la atención. A mí me parece que está bien. ¿No lo está haciendo bien? Pues claro que sí. Oh, el doctor Monroe nunca lo hacía así. No puedo tomarle la atención bien si está nervioso. Volveré luego. ¡Ah, doctor! ¿Ahora qué? No ha acabado de tomarme la atención. Vale, vamos a probar otra vez. No tiene ni idea de lo que hace, ¿verdad? Volveré luego, cuando recupere su buena educación. ¡Ey, Benoit! No hay necesidad de gritar. ¿Qué quiere? ¿Conoces a la enfermera del pabellón J2? No, señor. Es mi primer día aquí. ¿Tengo unas ganas de ensuciarme las manos? Me refería a asustar a mi primer paciente, por supuesto. No quise decir que quería ensuciarme las manos con la enfermera. Cállate, Benoit. Ok, señor. Vamos, toma este marcador. Gracias, señor. ¿Qué quiere que haga con él? Bueno, manténlo guardado hasta que piense en algo. ¿Estás listo con ese indicador de presión? Preparado y listo para bombear, señor. ¿Qué quiere que haga con él? Usa esto con Eric Shopmarch. Ok. Me juega usted que yo, amigo. En la parte de arriba del gráfico figuraba su nombre, Jacques Marquette. No necesitaba ser médico para leer gráficos. Marquette se estaba muriendo. La máquina era demasiado complicada para que la entendiera. Me imaginé que la vida de Marquette dependía de esas botellas. Así que decidí no tocarlas. ¿Marquette? Sí, soy Marquette. Te he estado esperando. ¿De verdad? Bueno, ¿a qué esperas? Acaba con esto. Solo quiero saber qué tengo que hacer con la gema. ¿La gema del Lodgemarn? Sí, la tengo aquí, en el bolsillo. Pensé que eras uno de los Ash Ashin. Yo no. Yo nunca es nifo. Así que te han mandado en mi lugar. Sí. En tu estado te sería muy difícil hacer el viaje a Irlanda. ¿Qué debo hacer con la gema? Entregársela al gran maestro. Rápido. Dile que he encontrado el trípode aquí mismo, en París. ¿Lo tienes? Todavía no. Pero se están ocupando de ello. He contratado a un par de chivatos que tienen afición por la delincuencia común. ¿Por casualidad son Guido y Flap? ¿Los conoces? Nos hemos conocido. ¿Por qué se llama el tipo grande Flap? ¿Qué pasa con el Ash Ashin? Probablemente ha seguido a Klausner. Klausner no se parará ante nada para impedir que se reforce la espada. Y eso es malo, ¿no? Y Klausner se ha marchado a Siria a perseguir gamusinos. ¿Tienen gamusinos en Siria? Tiene una teoría sobre el lugar del... Son suficientes emociones por hoy, Monsieur Marquet. ¿Qué está haciendo aquí? Está claro. Hablando con este paciente. Monsieur Marquet, mi paciente. Si Herr Hagenmeyer se enterra... Vale, me voy. De todas maneras, Marquet ya me ha contado todo lo que quería saber. Aquí está, señor. Le estaba buscando. He terminado con el medidor de presión. Gracias, muchacho. ¿Qué es ese ruido? Suena como si alguien estuviera sufriendo un ataque al corazón. Está bien. El médico está con él. ¿Estás seguro de que era un médico? Oui, Monsieur. Me enseñó su identificativo. Era el doctor Braille. Aquí no trabaja ningún doctor Braille. Es un impostor. La puerta está cerrada. Ayúdeme, oficial. Atrás, Messias. Atrás, Messias. Encontré a Jack's Marquet. ¿Habló? Sí, habló. Por última vez. ¿Está muerto? Sí, muerto a sangre fría por un falso doctor. Es despreciable. ¿Qué clase de persona se haría pasar por un médico y se aprovecharía de un moribundo? ¿Era Khan? No. No sé quién era, pero ciertamente no era Khan. Él se escapó por la ventana. ¿Has oído hablar del Asi Asin? No. Marquette dijo que eran sus mayores enemigos. Su mayor enemigo era el falso doctor. No me lo recuerdes. Ese tipo es el demonio. Tenía unos ojos acerados y vívidos, como de un pez muerto. Nunca volveré a fiarme de un médico. ¿Crees que el asesino fue el responsable de matar a Marquette? No lo creo. Podría haberlo liquidado la primera vez. Además, Marquette le habría reconocido. Estaba cargado de sedantes hasta las orejas. No habría reconocido a los cuatro jinetes del apocalipsis, a no ser que se hubieran presentado a sí mismos. Supongo que debería volver y hablar con ese bicho raro. ¿Cuál? ¿Rosso o el sargento Mowé? ¿O te referías a André? Tendré que decidirlo. ¿Qué quiere ahora? ¿Ha oído hablar del Hashashin, sargento? ¿Qué es eso? La secta de los asesinos. ¿Qué intenta decir esto, Bart? Que el payaso es un miembro de esa secta. Ya veo. ¿Y qué pruebas tiene? ¿Pruebas? He llegado a esa conclusión por deducción lógica y... Tonterías pseudo-intelectuales. Deje la investigación del crimen a aquellos que mejor lo hacen. La policía. ¿Está Roso aquí? Sí, está aquí. ¿Quiere hablar con él? Sí. Un momento, Messie. ¿Es esto var, Messie? Gracias. ¿Y ahora qué, Messie? No es nada. ¿No es nada? Me hace venir desde mi mesa y dice que no es nada. Podría hacer que le arrestaran por hacer perder el tiempo a la policía. Lo siento. ¿No es nada? No es nada. ¿No es nada. Mirá la palabra. No es nada. Lo dejó para muy tarde, monsieur ¿Tarde? ¿Para qué? Para todo, voy a cerrar el museo en unos momentos No le gustaría quedarse encerrado, por lo menos no en esta galería ¿Por qué no? Está embrujada, monsieur Seguro que no cree en fantasmas Oh, sí, sí que creo, hace siete años uno consiguió esconderse aquí Supongo que había hecho una apuesta con sus amigos Cuando lo encontré por la mañana, estaba frío como el hielo y tieso como una tabla ¿De qué murió? Dijeron que era un tumor cerebral Pero en su garra tenía una mirada de completo terror, desesperado, como no he visto en mi vida ¡Qué miedo! ¿Puede darme más información sobre el trípode? Por supuesto, monsieur Es infame Ese trípode, el que perteneció a John Dee ¿Qué importancia tiene ese trípode de John Dee? Dee fue el escapista más famoso del siglo XVI El Houdini de su tiempo ¿No querrá decir un alquimista? Los escapistas usan cuerdas, cadenas y esposas No trípodes Bueno, lo que sea Ese trípode es el que utilizaba en sus experimentos ¿Qué tipo de experimentos hacía John Dee con ese trípode? Ah, los normales ¿No estudió química en el colegio? Sí, pero nos saltamos el estudio de los milagros ¿Puedo ver el trípode más de cerca? ¿Qué? ¿Sacarlo de su vitrina? Ah, no Ese trípode está protegido por un sofisticado sistema de vigilancia ¿Cómo de sofisticado? Una alarma con un sonido muy fuerte ¿Cómo se dispara el timbre de la alarma? Con la menor presión o movimiento en cualquier parte de la vitrina donde está el trípode Me parece que llamar a su sistema de alarma sofisticado es... Bueno, deformar un poco la realidad Todavía no ha fallado La sofisticación está en su sencillez El cartel en el trípode dice que se encontró en un preceptorio templario ¿Sí? No menciona a John Dee para nada ¡Qué negligencia! No sabe nada del trípode, ¿no? No, verá No tuve muchas oportunidades cuando era joven La poca cultura que tengo se la debo a mi tío Era oftalmólogo Pero también trabajaba como maestro de escuela en el pueblo Me enseñó el alzabeto Bueno, las 19 letras La última fila del cuadro Era tan pequeña que ni él la podía leer Así que nos la saltábamos ¿Por qué no empieza y se apunta a las clases para adultos? ¿Sabe? Nunca lo había pensado ¿Cree que si estudio mucho y hago todos mis deberes ¿Podría llegar a ser profesor de historia? A sus años, ni lo sueñe ¿Qué me puede contar de la colección de monedas? Son un extraordinario ejemplo de acuñación en plata del reinado Philippe Lebel Ese pequeño tesoro permaneció enterrado durante siglos en un campo a las afueras de París Son únicas No se ha encontrado nada parecido en toda Europa ¿Quién era Philippe Lebel? No lo sabe Philippe IV El rey de Francia ¿No fue ese el que eliminó a los caballeros templarios? No tengo ni idea, monsieur Solo sé que era rey de Francia Ni siquiera sé por qué le llamaban Philippe Lebel ¿Qué me puede contar de la colección de cerámicas? Esos son restos de cacharros que utilizaban los habitantes originales de París Los alfareros de París ¿Cuándo se fueron? Hace 15.000 años, monsieur Desaparecieron en las brumas del tiempo Ni siquiera tuvieron tiempo de empaquetar sus cacharros Pensaba que los habitantes originales de París Fueron una tribu conocida como parisí Así es, monsieur Famosos por su alfarería Verá, en aquellos días la gente no tenía muchas posesiones Unas pocas piedras Algunas pieles de animales A lo mejor un hueso o dos Y claro, cuando vinieron los parisí con sus cacharros Todo el mundo quería uno Me imagino que causaron una especie de locura consumista Ah, oui Agasaron el mercado Lo limpiaron No sabe absolutamente nada de esta cerámica, ¿verdad? No, monsieur Gracias por su ayuda Perdone, ¿es usted André Lobinó? Este soy yo ¿Quiere que es mi autógrafo? No, me dijeron que usted me podría ayudar ¿Ayudar? Me llamo George Stobart Me gustaría que me diera su opinión profesional Bueno, venga, suéltalo ¿Has oído hablar alguna vez de los Hashashin? ¿Por qué? Sí, era una secta musulmana radical Cuyo nombre acabó significando lo mismo que asesinato Se formó en Persia en el siglo XI Un poco antes de las cruzadas Más o menos al mismo tiempo que los templarios Sí, nos dieron una nueva palabra A Sassani Los asesinos ¿De dónde sacaron los asesinos su nombre? De la leyenda que rodeaba los secretos de sus ritos de iniciación Al joven que quería unirse a la secta se le daba a Hashashin hasta que se dormía Se despertaba en un jardín fabuloso con todo lo que podía desear El agua más fresca, la comida más deliciosa, el Hashashin mejor elegido y las mujeres más deseables que te puedas imaginar Estupendo, tienes la dirección No he terminado la historia Había que pagar un precio por probar este paraíso No lo sabías El joven se despertaba al día siguiente en el mundo real Le contaban que había visto lo que el cielo reservaba para los mártires agados Un cielo del que el joven disfrutaría eternamente Si estaba dispuesto a unirse a los Hashashin ¿Cómo trabajan los asesinos? Bueno, como te he explicado, los nuevos reclutas estaban más que dispuestos a morir por la causa Se les instruía en el uso de la daga, venenos y los disfraces Luego, el gran maestro de la secta nombraba a un enemigo de Alá Y no se paraban ante nada para eliminar al enemigo Eso, no tenían miedo y eran mortíferos ¿Existe todavía el culto a los asesinos? Echa un vistazo al mundo alrededor, me dirás ¿Significa algo para ti el nombre Montfasson? Sí, claro Fue el espectáculo más espantoso en París hasta la Revolución ¿Un baño público? Montfasson era el lugar de ejecución de muchos miles Un oscuro templo de muerte, con filas y filas de arcos Cada una enmarcando un macabro espectáculo Montones de cuerpos putrefactos colgaban de una cuerda chiriante Mientras los cuerpos devoraban su carne Eso explica la imagen del hombre colgado Encontré una referencia de Montfasson en Irlanda En un pueblo llamado Lodgmarn ¿Lodgmarn? Ahí es donde estaba excavando Pigram Exacto Había dejado la excavación antes de que yo llegara ¿Conoces bien a Pigram? No mucho Le conocí en una conferencia Me hubiera gustado hablar con él en profundidad Pero no tuve tiempo ¿Cuándo fue eso? Oh, fue en verano Creo que en julio ¿La segunda semana de julio? Puede ser Sí, era justo antes del día de la Bastilla Así que Pigram estaba en París al mismo tiempo que las otras víctimas Eh... ¿Víctimas de qué? Nada, solo estaba pensando en voz alta ¿Dónde estaba Montfasson? En el noreste, cerca del canal San Martín Pero ahora ya no queda nada allí La antigua orca se destruyó durante la Revolución ¿Qué me puedes contar de Philippe Lebel? Él fue el responsable del exterminio de los caballeros templarios Ya lo sé ¿Por qué tenía Philippe tantas ganas de deshacerse de ellos? Principalmente porque quería su tesoro Tenía unas deudas enormes Y una guerra de toda la vida con Inglaterra que tenía que financiar El problema era que los templarios eran una orden sagrada muy irrespetada Si los templarios eran tan poderosos, ¿cómo los eliminó el Philippe este? Por supuesto, con medios sucios y poco honorables El Papa era Clemente V, un francés Francés, ¿eh? Útil para Philippe El destino no tuvo nada que ver Era la marioneta de Philippe Lo puso ahí para favorecer sus ambiciones políticas Philippe quería la fortuna de los templarios Y utilizó a Clemente para conseguirla ¿Cuál era el plan de Philippe? ¿Qué pasó? Se mandaron órdenes selladas por toda Francia No se podían abrir hasta el día acordado Ese día era viernes, 13 de julio Ese es el origen de la superstición sobre esa fecha Al amanecer, arrestaron a los templarios en toda Francia Fue la mayor redada en la historia del mundo ¿Qué les pasó a los templarios cuando les arrestaron? Philippe tenía sed de sangre Así que entregó los templarios a la Inquisición Como era de esperar, confesaron una lista sensacional y sórdida de blasfemias ¿Como qué? O el tipo de cosas que le hacen la prensa basura Adoración al diablo, prácticas sexuales obscenas Escupir en la cruz agrada, ese tipo de cosas Eso le debió dar a sus abogados un buen dolor de cabeza Si las acusaciones eran ciertas o no, no fue una buena publicidad La mayoría de los cargos fueron inventados y quemaron a los templarios Cientos de ellos se declararon culpables y los mandaron quemar en la hoguera Murieron proclamando su inocencia Pero seguro que Philippe no tenía pruebas de cargos contra los templarios Un hombre admite cualquier cosa bajo tortura La Inquisición fabricó un disparatado demonio llamado Baphomet Y luego sugirió a sus víctimas que era eso a lo que adoraban Pero ellos no tenían que decir que sí Las crónicas muestran un templario yendo a juicio con los dos pies quemados Con trozos de carne y hueso quemado cayendo de los muñones ¿No admitirías lo que fuera para acabar con ese tormento? Así que no había nada de verdad en las acusaciones sobre Baphomet Ni una pizca, casi todas las víctimas describieron al ídolo de diferente manera No, Baphomet no ha existido nunca fuera de las mentes enfermas de los inquisidores Así que Philippe robó las riquezas de los templarios, ¿no? Oh no, no eran tontos Las tropas del rey primero marcharon sobre el templo en París Luego al puerto de origen templario en La Rochelle No había ni gasto del tesoro Y la flota de los caballeros templarios había zarpado Me gustaría saber tu opinión sobre un manuscrito medieval ¿Vramán? ¿Lo tienes contigo? No, es demasiado frágil Y además, hay cierta gente que no pararía hasta ponerle las manos encima ¡Qué misterioso! ¿Tienes una copia del texto? No hay mucho, solo unas pocas frases en latín Tenía la esperanza de que ayudaras a descifrar los dibujos Sin ver el manuscrito, eso es trabajo duro Solo dime una cosa ¿Qué te sugiere la imagen de dos hombres montando el mismo caballo? Los caballeros templarios ¿Aparece el sello templario en el manuscrito? Me encantaría verlo con mis propios ojos ¿Me puedes contar algo sobre los caballeros templarios? Claro que puedo, rojito Soldados, diplomáticos, mercenarios, monjes, banqueros Lo que quieras Para los templarios cumplían los requisitos Eran el mayor ejército de la cristiandad La milicia de Cristo ¡Madre mía! ¿De dónde sacaron el nombre los templarios? Del edificio donde fijaron su cuartel general El rey de Jerusalén les dio parte de una mezquita en el monte templo Se dice que había sido el emplazamiento original del templo de Salomón Al principio se conocía a la orden como los caballeros del temple Y luego como los caballeros templarios André, eres un libro abierto George, me alegra hacerte de ayuda ¿Cómo consiguieron los templarios tener tanto dinero? Había una corriente continua de nuevos reclutamientos Muchos de familias nobles Tenían que jurar un voto sagrado de pobreza, castidad y obediencia Así que donaban su dinero, bienes y tierras a la orden En poco tiempo, los templarios fueron dueños de tierras en Francia, Escocia, Inglaterra, España De hecho en casi toda Europa Los pobres caballeros de Cristo se convirtieron en la potencia más rica de la cristiandad ¿Es verdad que nunca se encontró el tesoro de los caballeros templarios? ¿Quién sabe? ¿Se sabe tampoco de lo que verdaderamente pasó? Y si se sabe, nadie ha hecho pública la verdad ¿Qué quieres decir con eso? Los templarios se han convertido en mitos Como el rey Arturo de los britanos Incluso ahora hay gente que dice que los templarios existen ¿Tú crees que es probable? Para nada Un amigo está cuidando el manuscrito ¿En París? Sí, y no está lejos de aquí Bueno, dame la dirección y me pasaré a echarle un vistazo No estoy seguro de eso A lo mejor debería preguntárselo primero a ella ¿Una amiga? Sí, es una mujer A lo mejor fue mi imaginación Pero he notado una mirada de depredador en sus ojos De repente, este historiador simpático se ha convertido en el lobo feroz Creo que debería saber que el trípode va a ser robado ¿El trípode de Lodgemagen? No Es verdad Te puedo dar una descripción de los ladrones ¿Antes de que suceda? Les oí planeando el ataque Están perdiendo el tiempo El trípode está protegido por un sistema del arma de vanguardia Bueno, no digas que no te avisé ¿Por qué no me prestas el trípode? Para que lo guardes seguro Porque no lo volvería a ver ¿No te fías de mí? No es una cuestión de confianza, George Ese trípode tiene cientos de años Y es muy frágil Ya te entiendo Este amigo que tiene el manuscrito Ah, sí La amiga anónima Vive en el 3 61 de la Rue Yarguí Ajá La conozco bien Me pasaré por allí lo antes que pueda ¿Qué piensas de esto? Es la gema más grande que he visto ¿De dónde la has sacado? Del botones del profesor Pigram ¿Encontró Pigram esto en su excavación? Sí, lo encontró en un castillo templario ¿Crees que podría ser parte del tesoro templario? Oh, no creo Gracias por tu ayuda, André De nada No abra eso Acuérdese del rebaño ardiendo La estatua no se merecía que un filisteo como yo la manoseara La estatua no se merecía que un filisteo como yo la manosea La estatua no se merecía que un filisteo como yo la manosea Un machote de verdad se hubiera tirado Siempre me he preguntado cómo se siente uno siendo una momia Cuidado, nos van a tirar eso en la cabeza No abra eso, acuérdese del rebaño ardiendo La vara giró suavemente y la ventana encima de mí se abrió No, monsieur, no ¿Qué pasa? No debe tocar los objetos expuestos Lo siento No debe tocar los objetos expuestos Cuidado, nos van a tirar eso en la cabeza ¿Tiene algún tipo de fetichismo por los armarios? Supongo que es que me encanta el olor de las bolas de naftalina No debe tocar los objetos expuestos Es hora de cerrar, Monsieur Lovinó. ¡Ya! ¿No hay suficientes horas en el día? Más que suficientes para mí. Estoy deseando llegar a casa y poner los pies en alto. Bien. Hasta mañana. Buenas noches, Monsieur. ¡Ey, Guido! ¡Mira esto! ¡Deja de hacer el tonto, estúpido! ¡Mueve el culo! ¡Ven aquí y trae la linterna! ¡Ven aquí y trae la linterna! ¡Aquí abajo! ¡La momia está... ¡Está viva! Si eso es una momia, me alegro de estar soltero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!